Música ¿Cuánto tiempo llevamos en este sitio? Aquí llevo, pues, ya va para 16 años. ¿Qué pensaba que iba a ser su negocio? ¿Ha conseguido el sueño de lo que pensaba que iba a ser? En principio no abrí como punto, yo tenía una distribución de las películas de vídeo y estaba mayormente dedicado a la distribución. Lo que pasa es que poco a poco fui reestructurando el negocio por circunstancias y al final acabé montando la tienda que tengo ahora mismo. Hemos visto por aquí atrás que todavía quedan películas de vídeo. Este es el rincón nostálgico, ¿no? Exactamente, aquí queda el resto del material videográfico. Todo el producto del cine, en su día fue lo que usó más el negocio. Y funcionamos muy bien en aquella época, claro. Y esto aquí, con todo este material que son películas, todas estas de aquí, películas todas originales, hay muchos clásicos, hay películas como Oscars y Oscars, todo eso lo estoy vendiendo a 3 euros. Ahora mismo estoy en periodo de liquidación. Hay unos productos que los tengo totalmente en liquidación total y otros que están todavía medio rebajados, pendientes de que entren en la liquidación total. ¿Qué productos son los que están en liquidación, por ejemplo? Ahora mismo en liquidación, pues todo lo que tengo en el escaparate y lo que hay por aquí, por esta posición, en este estando aquí. Hay de todo, hay paellera, hay productos de homenaje, hay pequeños electrodomésticos, hay de todo un poco. Estoy trabajando, pero no llega el punto de venta a ser totalmente rentable, la verdad. Por eso, bueno, estoy pensando en liquidar totalmente y dedicarme a otras cosas. ¿A qué otra cosa queremos dedicarnos? Pues todavía no lo tengo, claro. La verdad es que es cierto que desde que empecé a liquidar, está entrando cada vez más gente. No sé si es por el hecho de también las fechas, ¿no? Cada vez coincidí en una fecha de venta. Por lo menos, el negocio no es el mes de diciembre ni enero, hay que vender todo el año. A mí no me vale vender dos meses mucho y luego estar todo el año parado. Bueno, más que nada porque hay productos de calidad aquí dentro. Hay productos de calidad, sí. Yo siempre he marcado, he procurado marcar el producto con el menos margen posible por el hecho de que no estoy situado en un sitio comercial 100%, que no estoy en el centro, en un sitio de paso tampoco. Bueno, pasan vehículos, pero no hay pedazo peatonal por la calle. Prácticamente hay muy poco. El que viene a Grato Melilla es porque sabe que está aquí. Conoce el local, conoce la tienda y bueno, los vecinos que sí también. Vamos a recordar que esto está en Albarro de Bazán número 62. Tenemos toda esta serie de productos que están aquí abajo, que son una tabla para comer o para servir comida. Esto es un servidor de espagueti para servir el espagueti, para medirlo, para rallarlo, para rallar el queso. Esto es un frutero. Esto son unas pinzas de ensalada. Esto es todo a precio de queso en total. Estos son utensilios de cocina, servidores de gaseadores de patates, de manzanas. Esto es todo a un euro. ¿Qué otras ofertas tenemos aquí en la tienda? Aquí también tenemos, con precio de liquidación final, tenemos todos esos productos de ahí. Esa jarra, los saleros, los azucareros, los utensilios de cocina, con su soporte, con su cacharro. Después también está esta jarra, que es una jarra que en su precio normal es 50 euros. Y una jarra de acero oxidable para servir térmica, servir café o leche. ¿Y esta zona de atrás tiene equipos electrodomésticos? Sí, esos son ya pequeños los electrodomésticos. Hay de todas las verdidoras, hay secadores, tostadores, pesos de cocina, 40 hervidores de agua, de todo. ¿Esos son los que tienen descuento de un 20% o tienen precio? Eso todavía no tiene precio final. Tiene un 20% de descuento. Tiene un 20% de descuento.